Música Hoy estoy en un pueblo mágico, en una casa mágica y con un personaje mágico también. Un hombre interesantísimo que se ha dedicado a la música, se ha dedicado a la escultura, se ha dedicado al arte y creo, lo más importante, se ha dedicado a vivir. Mario Ávila, gracias por recibirnos aquí en esta casa tan fantástica que tienes. Pues es una casa que he tardado 25 años en nacer y todavía no la he terminado. Todavía estamos haciendo, por ejemplo, las pequeñas calzadas del jardín y hay un proyecto para hacer esculturas en el jardín. Es una casa haciéndose. Es una casa con acabados de barro, donde te encuentras esculturas que nacen en las columnas, que nacen en las esquinas. Te encuentras palomas, te encuentras una gran cantidad de símbolos. ¿Qué significan, Mario? Cuéntame un poco cómo empiezas a diseñar este espacio de vida y en qué momento llegas a Tepoztlán. Porque finalmente tú eres salvadoreño, mexicano y teposteco. Así es. Y bueno, y nicaragüense por ahí. Ah, también. Sí, porque una parte muy importante de mi vida fue mi estancia en Nicaragua con Ernesto Cardenal. Y eso fue un... A ver, tú naces en El Salvador. Sí, yo nací en El Salvador y nací en una ciudad del oriente. Es una ciudad muy tropical, muy caliente. Y en una familia muy numerosa, éramos diez. Y siempre estuvimos referidos al campo. A pesar de... Me toca vivir una época en la que uno podía vivir entre la naturaleza y... Y vivir de la naturaleza también. Y vivir de la naturaleza. Y este... Y entonces yo, en una parte de mi formación al acabar el bachillerato, me fui al noviciado de los jesuitas. Porque una parte de mi formación anterior en el bachillerato había sido con los jesuitas. Los conocí, me interesaron, me gustó su proyecto. Y entonces me embarqué con ellos. Y estuve trece años en la compañía de Jesús. Y por eso llegué a México. Porque una parte de la... Como sacerdote, como... No, era estudiante. Todo el tiempo fui estudiante. No fui sacerdote. ¿Nunca pensaste en cerdo? No quería ser. Esto es. Ser sacerdote y todo lo que hay alrededor de la imagen del sacerdote, a mí no me... Tengo problema con eso. Porque es como una grandeza espiritual que yo siento que los seres humanos que andamos metidos en eso, pues somos seres muy humildes, ¿no? Y esa grandeza como que no va con esa humildad que uno... con la que uno tiene que enfrentar esa realidad. Entonces, ¿llegas a través de esto a México? Sí, en una parte de la etapa de... En la formación de la compañía se estudia la carrera de filosofía y letras, aparte de la teología. Entonces, una parte de letras la hice en Ecuador, en Quito, Ecuador, y la otra parte la hice aquí en México. Y por eso llegué a México. Y me toca ese momento en el que la compañía de Jesús se ve enfrentada a abrirse a una diversidad de proyectos que eran completamente novedosos para la iglesia y para la compañía de Jesús. en ese momento la compañía de Jesús no está preparada para esa apertura que le exige el momento histórico. Y en esa lucha de estar adentro y de estar afuera con los proyectos, yo quedé fuera de la compañía. En ese lapso... Pero ya en México. Ya en México. ¿Y entonces? Entonces yo me quedé en México. Un poco antes yo estoy teniendo el proyecto, la experiencia con Ernesto Cardenal en Solentinama, en Nicaragua, en el Gran Lago, que es un lugar maravilloso, espléndido. Y cuéntanos de la experiencia con Ernesto Cardenal. Con Ernesto fue... La idea original de él era que él quería fundar un monasterio contemplativo en Centroamérica, en el paisaje centroamericano. Entonces él se compra una parte de una isla en el archipiélago de Solentiname, en el Gran Lago de Nicaragua. Y ahí empieza con unos... Eran tres o cuatro jóvenes que estaban con él. El proyecto no cuaja, no logra... Los chavos que estaban en el proyecto se van. Ernesto quería que fuera un monasterio con monjes que se pudieran casar y pudieran estar ahí sus mujeres y sus hijos. Y eso nada más ocurrió con una persona, uno de los miembros de la comunidad que era de Colombia. de Colombia. Una idea muy avanzada. Sí. Una de las normas que Ernesto Cardenal quería conservar como muy importante en su proyecto era que la regla principal del monasterio es que no hubiera reglas. Qué interesante. Entonces él no quería que hubiera reglas y que la gente más bien viviera su experiencia un poco a su aire y un poco en plena libertad. ¿Y cómo te marca a ti esa experiencia con Ernesto Cardenal? Bueno, yo en ese momento estaba con una crisis en torno a la cuestión del sacerdocio porque ya me acercaba yo. ¿Si ibas a ser o no ibas a ser? Sí, me faltaban por lo menos unos seis, cinco años y yo estaba en una crisis. No quería ser sacerdote. Por eso que te dije al principio. Sin embargo, había algo ahí que te atraía enormemente. Sí. No sé si la contemplación... Me atraía la experiencia espiritual y la experiencia monástica porque algo de eso tenía yo adentro, ¿no? Y me gustaba esta idea de que podía ser un monje en absoluta libertad. Claro. Eso los jesuitas no me lo permitieron porque dijeron que no era un proyecto que fuera jesuítico. Entonces, mis superiores en ese momento me pararon. Me dijeron que no. Y en ese momento vuelves a la otra vida. Vuelvo a México. Vuelves a México. Si me das unos segundos, vamos a hacer una pausa y regresándonos cuentas cómo fue ese regreso a nuestro país. Ok. Volvemos. Regresas a México, Mario. ¿Y cómo es ese regreso? Es un regreso un poco difícil porque yo había llevado a Solentiname, a Ernesto, el proyecto de ser maestro en las islas. Había una pequeña escuela, a veces el maestro no iba, entonces yo me propuse como maestro y mi idea era hacer una escuela que estuviera arriba de un lanchón y que pudiéramos ir recorriendo las islas, ir conociendo de esa manera el paisaje, los animales, la manera como la gente cultivaba en medio de ese sitio tan selvático. y todo eso era un poco el proyecto que yo tenía. Había más cosas para amarrar la cuestión de enseñanza de cuestiones propiamente escolares. Y Ernesto y William Agudelo que es el otro compañero que el único que quedó en la comunidad me dijeron que lo mejor que yo tenía que hacer era volver a México y formarme como músico. Entonces lo que me pedían era que me metiera a estudiar guitarra que fue lo que hice. Formarte como músico. Y entonces vine y... ¿Qué edad tenías? Perdóname. Tenía 26 años. Jovencito. ¿Y cómo llegas a formarte, vienes a México a formarte como músico? Bueno, me acerco mi formación ha sido muy irregular. Yo me acerco al maestro Juan Elguera. Juan Elguera estoy con él. Habemos varios músicos que después tuvieron un papel muy importante en la música en México. cantautores. Cantautores. Cantautores, sí. Música maravillosa que en los 70s, 80s fue... Sí. Entonces, este maestro Juan Elguera estuvo un poco en la formación de todos nosotros. Entonces, yo emprendí el estudio de la guitarra clásica y estudié cuatro años. La carrera es cinco años y yo terminé el tiempo de estudiar cuatro años y entré a militar en un partido político de izquierda aquí en México. ¿Qué partido era ese? Era un partido un partido que ahora no existe. Se llamó Partido Socialista de los Trabajadores. Era un... A mí lo que me llamaba la atención... Había muchas cosas que eran cuestionables en el partido, incluso un poco confusas. Pero lo que me parecía muy interesante en ese partido es que entrabas en contacto con la gente. Yo sí conocí casi todo el país de México. Bueno, y traías la experiencia jesuita también. Sí, sí, claro. Que es lo mismo, ¿no? Sí, sí, yo por la compañía de Jesús había estado entre los Celtales en Chiapas y en Guatemala con los Cachiqueles y Sotuiles y... Empiezas en la música y has hecho dos discos, dos discos y dentro de ellos me da mucho gusto encontrar un amigo jesuita que lo produjo. he hecho mucha música y he cantado en muchos lugares, he cantado en escuelas, en sindicatos, en huelgas, en marchas por la calle, en... ¿Protestando, Mario, o buscando que, en contra de algo, a favor de...? Mis canciones eran canciones políticas, pero no eran de protesta, eran canciones que proponían una organización, entonces era organizar la cooperativa, organizar el comité de base para... Eso viene de los jesuitas. También. Es una influencia de los jesuitas absoluta. Claro. Y también con Lorca, Lorca de otro modo, este disco es precioso, primero por lo que implica Lorca, ¿quién no conoce a Lorca? Y si no, hay que conocer a Lorca, y después por lo que, por lo que has hecho, retomando la poesía de Lorca. Pero vamos a hacer una pausa y volvemos con esta conversación. No se vaya. No te lleves tu recuerdo, déjalo solo en mi pecho, temblor. Lorca es espectacular, pero aparte hay una serie de dibujos tuyos, Mario, que me gustaría írselos enseñando. Bueno, este es un dibujo de Federico, porque aquí hay dibujos de él. Y dibujos tuyos. Y aquí empiezan mis dibujos. Aquí empiezan tus dibujos. Retomas el tema del dibujo. Si lo hace Lorca, lo haces tú también. Sí. Yo siento que soy más dibujante y escultor que pintor, porque me gusta mucho la pintura, pero yo tengo un problema con el color. Es algo como que no logro... Pero no tienes ningún problema con la textura. No, con la textura, no, con el volumen. Has tomado las paredes de este santuario que hablaremos de un poquito más adelante y has hecho con lo que has querido. Sí. Es impresionante. Entonces, vienes a estudiar música porque los jesuitas te dicen estudia música. Como parte de lo que te tocaba hacer en la vida, Ernesto Cardenal me lo pide. Ernesto te lo dice. Ernesto Cardenal me pide que yo estudie música. Y yo ya estoy saliendo de la compañía y entonces mi decisión es un poco ya cortar por lo sano porque ya yo me siento definido por el lado de Ernesto Cardenal. O sea, Ernesto Cardenal para mí es la vida contemplativa. O sea, la vida religiosa, pero desde el punto de vista de la contemplación. Entonces, para mí esa es una cosa importante y vengo y me meto al partido porque ese partido tenía un contacto con la gente extraordinario. Cuando terminó ese contacto con la gente yo me fui del partido. Y ese día porque yo empecé a notar un aire ya corrupto dentro del partido se empezaba a... Se volvió partido como lo que suele pasar. Se volvió partido, se volvió electorero, ¿no? Abandonó a la gente, ¿no? Dejó de estar cerca de la gente y se fue a otro lado. Y yo ahí es cuando me encuentro con García Lorca. Yo me tengo que ir porque soy extranjero y tengo un problema en gobernación entonces tengo que salir y me organizan un viaje a España. Entonces voy a España un poco así como sin saber por qué y estoy me acuerdo que estoy en Madrid en un hotel Arnubó que había pequeñito y yo decía bueno no sé a qué vine a España. Es un país maravilloso pero yo personalmente ¿qué hago aquí? Bueno me fui a Tarragona estuve más cerca de Cataluña que de otros sitios y de ahí organizé algunos viajes e hice un viaje a Andalucía y hice un viaje en concreto a Granada y ahí en Granada yo lo que tenía era un recuerdo de una canción que había escuchado con el poema de Gacela del mercado matutino de García Lorca por el arco del Vira quiero verte pasar para sentir tus muslos y ponerme a llorar. Ese ese poema yo lo tenía así que me sonaba y cuando llegué a Granada porque llegué por tierra desde un pueblo que se llama Algeciras llego por tierra a Granada y de pronto salí yo a caminar y de pronto siguiendo un mapa dibujado de Granada voy siguiendo y de pronto veo en el dibujo Puerta del Vira y me sonó esa canción por el arco del Vira voy a verte pasar entonces camino hacia el arco del Vira estoy ahí fascinado es una ruina maravillosa apenas quedan restos de la antigua ciudad del Vira y entonces me volteo hacia el otro lado y hay un pequeño monumento dedicado a Mariana Pineda la heroína de la primera república a la que Lorca le dedica una obra de teatro que se llama Mariana Pineda entonces yo estaba en el ambiente lorquiano pero así total y espontáneamente había aparecido ante mí y me compré un poemario de Lorca y la tierra de Lorca en el arco cerca de lo que Lorca relataba sientes a Lorca entonces me compro ese libro y hay allí algunos poemas que están estructurados en forma de gacelas y de casidas que son las formas árabes de la poesía aunque Lorca no respeta esas formas porque él inventa sus gacelas y sus casidas entonces le puse música a a esos poemas y y ahí nació la idea de hacerle un homenaje a Lorca estoy hablando del 81 era en 1981 y los libros sobre Lorca eran todavía muy raros aunque ya ya había este esta experiencia que le llamaron la apertura allí en en España sin embargo ya empecé no había toda la producción en torno a Lorca y y yo me me fui encontrando con libros todo era una casualidad como dirigida por alguien o por algo porque me fui encontrando con los libros entendiste que fuiste a hacer España en ese momento sí en ese momento supe que yo había ido a eso a encontrarme con con Lorca sí y fue una experiencia personal una experiencia en la que me metí a leer su obra me metí a leer su vida que por supuesto marcó tu vida claro Mario se nos acaba este 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 programa pero por supuesto necesitas enseñarnos esta casa necesitas hablarnos más de tu música necesitas enseñarnos cómo vives y quién eres si nos permites vamos a hacer una segunda un segundo programa sobre esto yo te agradezco mucho que en esta primera conversación hayamos podido hablar de cómo llegaste a México de tus orígenes de tu vinculación con los jesuitas y ahora hablaremos de quién es quién es quién es Mario y hablaremos también Mario de cómo cómo es tu vida por qué este lugar que pudiera ser pensaría yo pensaría yo incluso una especie de santuario acompáñanos a nuestro próximo programa de conversaciones de Gracias por ver el video.